Yo empecé con ella a los 12 años. A los 18 años empecé a dar clases en la academia de Zully. Danzar Estudio se llama. Ok. Y después... ¿Qué tipo de bailar? Lo que se hace usualmente aquí es jazz y... No, con ella es de que jazz, danza árabe, contempo, hip hop, jazz funk, ritmos latinos. Como que es de todo un poco. Ok. Y tú también te metías a enseñarlo. Sí, yo era alumna. Entonces yo tomaba ritmos latinos, tomaba... Llegamos a tomar tango, llegamos a tomar danza árabe, jazz funk, hip hop. Todo eso. Pero yo como que me inclinaba más a los ritmos latinos, me inclinaba más a jazz funk. Hills también me gustaba mucho. ¿Qué es eso? Es bailenta con... Ah, ok. Hills de... Sí, sí. Tiene sentido. Y el hip hop como que no, no era mi fuerte. ¿Por qué? Pues no sé, no sé. Yo era más de que... Ya sabes. Sí. Movimientos más... Exóticos. No, más girly. Ok. Porque el hip hop es muy rudo, muy de que pum, pum, pum. Sí, sí. Pues más de... Era como un statement en su tiempo, ¿no? El hip hop. Ajá. Que hace poquito vi un video que decían que el hip hop era más... Más que un género, era un movimiento. Puede ser, sí. Que incluía, pues, distintos variantes de música. Sí, porque las letras de las canciones también son como muy rudas, como que tienen un mensaje, pero... Como de rebeldía, como que... Ajá. Ya sabes. Un statement. Que viene a Estados Unidos, ¿no? De toda la... Ajá. Discriminación racial, etcétera. Sí, exacto. Y bueno, a partir de los 12 años empiezas a dar clases tú... Sí, a los 12 años empecé y no he parado. Pero o sea, empezaste a dar clases como... A los 18 años. Pero ya estabas como que con el... Por así decirlo, algo que te validara que tú... ¿Daras clases o dabas clases porque ahí tenías la oportunidad de que te dijeron? No, daba clases porque ahí me dio la oportunidad Zuli. Ok. Después me fui a estudiar a Ciudad de México. Pero te pagaban ahí. Sí. Ok. Sí, 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 sí. Sí, porque, o sea, hay gente que realmente puede pasar que alguien... No, sí, yo tenía mis clases, mi horario. Ok. Claro que empecé, empezamos de que... A ver, échame la mano y a ver qué, cómo te sientes, te checo, funcionas, no funcionas. Sí, en prior prueba. Ajá. Y aparte yo tomaba mis clases, entonces era como una beca. ¿Sí me explico? Ok. Yo trabajaba y tomaba mis clases, aparte. Y así empecé. Y me dices que te fuiste a Ciudad de México. Me fui a Ciudad de México. ¿A los 18? A los 19. Ok. A los 18 me fui a Toronto, Canadá. ¿A estudiar inglés? A estudiar inglés y me metí a una academia de baile también. ¿En Toronto? En Toronto. ¿Y cómo fue la diferencia de aprendizajes? Porque me imagino que también hay una... Aparte de la diferencia de culturas, este, los... O sea, no era como que... Me imagino que no era igual. No, no era igual. Era como más la clase. ¿Sí me explico? Como que aquí es... Por ejemplo, aquí en los maestros somos de que... A ver, ¿no entiendes? Ok. Es así. Uno, dos, tres. Ok. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A ver, lo otra vez. Uno, dos... Y allá no. Es de que montas. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Y quién lo agarro? Y quién lo agarro, lo agarro. Ajá. Ok. Pero me ayudó. Me ayudó mucho porque... Como que... ¿Cómo te explico? Te despierta un instinto de... Me despierta, ajá. De estar atento, ¿no? Sí, ajá. De esa capacidad de retención. Ajá. Y aparte, si usaba mucho que, por ejemplo, terminaba el acordeo el profe y pasaba a los mejores de la clase. Ok. Entonces, yo, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y pues tenía que estar atenta, tenía que estar enfocada, haciendo bien el acordeo. Y era igual, o sea, de diferentes tipos de ritmos. Ajá, ajá. Lo mío era como más jazz funk. Ok. O sea, el jazz funk fue ahí en Toronto. Sí. En lo que te especializaste, por así decirlo. Ajá, sí, se podría decir. Ok. Que me incliné más por ahí. ¿Y por qué te decidiste regresar por acá? Porque se me acabó el tiempo de mis estudios en Canadá. O sea, era... Yo iba por un tiempo nomás. Era temporalmente. Ajá. Fui siete meses. Ok. Regreso... A Mochis. A Mochis. Estoy un tiempo aquí dando clases con Zuli. Y me voy a Ciudad de México y a estudiar. Y a estudiar bien, pues. ¿Qué estudiaste? Estudié cine, televisión y comedia musical. Que me estoy enfocando más a la comedia musical, que es teatro musical. Ok. ¿Y cómo fue el salto de... Me gusta bailar, voy a hacer teatro? Cuando... Justo cuando llegué de... De... De Toronto. Zuli estaba armando un festival. Pero... Era como una obra musical. Más bien era como un concierto... ¿Cómo te digo? Es que una obra musical es canto, baile y actuación. Ok. Con Zuli era baile y actuación. El canto era... Eran canciones... Pues ya aquí ya están. Y nomás bailábamos. ¿Sí me explico? Ok. Como esa camión de baile. Sí. Entonces... Me empezó a gustar de que los ensayos y actuación y el baile... Y me empezó a gustar. Y aparte que yo siempre fui muy teatrera, muy dramática, muy actriz. Sí, conectó con tu... Con tu buen niño interior. Desde la infancia. Ajá. Y pues decidí estudiar eso. ¿Y cómo te fue en México? Súper bien.